Saludos a todos. Estamos comenzando la clase 3 de esta pequeña lección, pequeño curso sobre diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. El día de hoy vamos a iniciar un poco el análisis del estudio de caso de esta ocupación mixta comercial, educativa, residencial y recreativa de 36 pisos en la cual se ha hecho el análisis prescriptivo y prestacional. Todo esto gracias a ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Bueno, luego de haber explicado los métodos prescriptivos y prestacionales, cada país va a tener regulaciones en materia del método de evaluación y de prescripción de los riesgos. Normalmente los países latinoamericanos no tienen validado el uso de métodos prestacionales en sus modelos, básicamente por lo que hemos venido conversando. El tema de la falta de capacitación o la falta de autoridades y proyectistas competentes en la materia de métodos prestacionales. Sin embargo, hablando un poco del caso peruano, a pesar que esta es una clase internacional, el caso peruano en la norma A010, que es la norma de arquitectura y diseño, para todas las consideraciones generales de diseño, en el artículo 2, indica que excepcionalmente los proyectistas podrán proponer soluciones alternativas y o innovadoras que satisfagan los criterios establecidos en el artículo 3 de la presente norma, que básicamente trata sobre el tema del método de diseño basado en que el proyectista podrá fundamentar, si así lo desea, su propuesta mediante la normativa NFPA 101 u otras normativas equivalentes que sean reconocidas por la autoridad competente. Dice también que la 101 puede ser usada como para fundamentar una alternativa de solución. Este artículo abre una posibilidad, abre la posibilidad de adentrarnos en la NFPA 101. Y la NFPA 101, en el capítulo 5, toma como válida las opciones basadas en el desempeño, que es el capítulo que está acá, 5. Básicamente, podría decirse que la norma NFPA 101 tiene tres partes fundamentales. La primera son los requerimientos generales, que están en el capítulo 4. La segunda es ingeniería basada en el desempeño. Y la tercera son básicamente todo lo que es ingeniería prescriptiva, o arquitectura prescriptiva, ingeniería, vamos a decir prescriptiva. Entonces, si, por ejemplo, el reglamento peruano me habla que puede usar la 101, y eso puede pasar en otros países, o sea, ha adoptado la 101, como una opción del proyectista, si la autoridad competente así lo acepta, normas 101 u otras que sean reconocidas por la autoridad competente, y el capítulo 5 me habla de opciones basadas en el desempeño, entonces existe una ventana abierta, por lo menos en el caso peruano, para que se puedan aplicar ingeniería basada en el desempeño. ¿Qué dice el capítulo 5? El capítulo 5 básicamente me da escenarios de incendio, que están descritos acá, no los vamos a leer, pero básicamente me da ocho escenarios posibles de incendio, y me indica que la aplicación de estos requisitos se aplican a los sistemas de seguridad humana, que están diseñados en la opción basada en el desempeño que es permitida por el numeral 441 y 443. Y entonces los escenarios que me van proponiendo, la NFPA 101, son el escenario 1, que parte de que el incendio de la ocupación específica, es un incendio de ocupación específico representativo de un incendio típico para la ocupación. Tiene específicamente en cuenta lo siguiente, actividad de los ocupantes, cantidad de ubicación, tamaño, contenidos. Entonces, este es un objetivo que se basa en estos parámetros cuantitativos, ¿no? Actividades, cantidad de ocupantes, tamaño de las habitaciones, contenidos. Contenidos, o sea, básicamente combustibilidad, propiedades combustibles de los materiales, en que tendría que basar el desempeño, ventilación y la identificación del ítem que entra en inición al momento del incendio. El escenario 2, igual manera, me habla de un escenario de incendio ultrarápido en que los medios de evacuación se ven comprometidos. Y ese es un escenario también posible. ¿Sí? El escenario 3 es un escenario en el que la habitación normalmente no está ocupada y que potencialmente al no estar ocupada puede poner en peligro a una gran cantidad de ocupantes en una habitación grande u otra área. O sea, sucede el incendio en una zona que no se encuentra monitoreada, de manera tal que puede comprometer, puede crecer de una manera significativa y comprometer otras habitaciones más grandes. Por ejemplo, un pequeño almacén en un piso de un edificio de oficinas. ¿Sí? Un cuarto de bombas, un cuarto de grupos electrógenos, etc. En el escenario considera la preocupación respecto a un incendio que se inicia en una habitación normalmente no ocupada y que se desplaza al espacio que potencialmente contiene la mayor cantidad de ocupantes del edificio. Y así sucesivamente, en el escenario 4 me plantea un incendio que se logira en un espacio oculto de un muro o cielo raso adyacente a una habitación grande. El escenario 5 es un incendio que se desarrolla lentamente, es inaccesible a los sistemas de protección contra incendio, parecido al anterior, y está en estrecha proximidad a un área de ocupación elevada, muchos ocupantes. El escenario 6 es un incendio muy severo, más severo, resultante de la mayor carga combustible que existe en la edificación. El escenario 7 es un incendio de exposición desde el exterior, o sea, un fuego que proviene del exterior, y el escenario 8 es un incendio que se origina en combustibles ordinarios, en una habitación o área donde cada sistema de protección contra incendio, activo o pasivo, resulta independientemente ineficaz. Entonces, todos estos escenarios, si se dan cuenta, plantean un reto diferente, en ingeniería prescriptiva. Cada uno presenta una dificultad, ya sea porque el ambiente no está ocupado, y el fuego puede crecer rápidamente y no siendo advertido, ya sea porque tiene características de ocupantes que lo hacen especial por el tamaño, la cantidad de ocupantes o las condiciones de ventilación que pudieran haber, ya sea porque es un incendio muy rápido, de desarrollo muy rápido, o porque es un incendio en un ambiente oculto, o porque es un incendio que pasa inadvertido, se desarrolla lentamente, y o porque es un incendio muy severo, muy rápido, que sucede en la zona donde hay mayor carga de combustible, o porque es del exterior, o porque los sistemas contra incendio equipados fallan. Entonces, me maneja retos. Peores escenarios, todos ellos, se manejan, no necesariamente tengo que probar todos, aunque idealmente se podrían probar todos, y yo tendría que plantear, ante todos estos ocho retos, todos o algunos de ellos, yo pienso que se deberían evaluar todos para cada escenario, o para cada edificación, yo tengo que evaluar si mi análisis de desempeño puede verificar que bajo esas hipótesis, que hay que plantear, eso no se agota con simplemente este pequeño texto, bajo esas hipótesis, puede existir la posibilidad de que las condiciones de sobrevivencia se vean afectadas por estas condiciones extremas que se pudieran presentar. Eso es básicamente, ingeniería basada en el desempeño, está en la 101, y nuestra reglamentación peruana, y seguramente en algunas partes de Sudamérica, existe una concatenación entre la NFPA 101, y en la reglamentación vigente. Bien, entonces, abierta esta ventana, vamos a entrar a evaluar este proyecto, que es el proyecto de una edificación compleja, la vemos acá a la derecha, un edificio, unificación de múltiples usos, que está compuesta de las siguientes áreas, tiene cuatro estacionamientos, con 600 autos, 9.000 metros cuadrados de estacionamientos, aproximadamente una carga de ocupantes de 500, por el centro comercial, podrían estar, es un extremo, probablemente estén en movimiento, entre que entran y salen, y esto representa el 10% de la ocupación, acá tenemos cuatro sótanos, 1, 2, 3, 4, a partir del sótano 1, y los dos niveles superiores, lo que se ha planteado en esta edificación, es un centro comercial, de pequeñas tiendas, que venden artículos electrónicos, plásticos, básicamente productos altamente inflamables, celulares, computadoras, equipos electrónicos, etc. todo lo que tiene que ver con cómputo, entonces existe una gran cantidad de poliuretano, polietileno, plástico grupo A, plástico grupo B, grupo C, etc., empaques, cartones, mucho movimiento, mucha energía, eléctrica, etc., que vienen acompañadas con una gran cantidad de manipulación de combustibles, esta área, estos dos pisos, se encuentran, estos tres niveles, se encuentran entre el sótano 1, el piso 1 y el piso 2, son 254 tiendas, 5.700 metros cuadrados, 1.700 ocupantes, 33% de la edificación, esta edificación no existe, es una edificación hipotética, tomé una arquitectura, una arquitectura de un proyecto de viviendas, en realidad, y lo he complejizado, he modificado la arquitectura para complejizarlo, y para hacerlo un proyecto retador, en el piso 2, perdón, 3 y 4, los dos niveles siguientes, va a haber un centro educativo, entonces he metido mucha gente, he metido autos, he metido comercio con plásticos, y he metido un centro educativo encima de todo eso, he tratado de hacerlo muy complejo, muy riesgoso, y ver si el modelo funciona, en el piso 3 y 4, tenemos un centro educativo con 3.650 metros cuadrados, van a tener un restaurante, que está acá, en este lado de acá, un restaurante, con vista al mar, bueno, no importa que la vista sea o no sea al mar, un poco para hacerlo atractivo, 1.389 ocupantes, entre el centro educativo y el restaurante, 27% de la ocupación total de la edificación, finalmente arriba, para empeorar más las cosas, hay 26 niveles de viviendas, edificios y viviendas, va del piso 5 al 30, son 16 unidades de vivienda por piso, 16 departamentos, lo que va a ser un total de 416 viviendas, 26.000 metros cuadrados, y 1.274 ocupantes, que representan el 25% de la edificación, edificación, finalmente, en la parte superior, va a haber un área recreativa residencial, que va a ser la zona de esparcimiento, de toda esta edificación tuburizada, o bastante compacta, que se desarrolla abajo, y es donde, los habitantes de esta zona superior, tienen áreas de esparcimiento, gimnasio, área de parrillas, salones de fiestas, etcétera, con una capacidad de 283 ocupantes, que pueden estar en esta parte superior, y ese es el 5% total de la edificación, entonces, el proyecto complejo, que lo vemos a ver acá a la derecha, está compuesto de, bueno, la zona de maquinaria de equipos, la zona mecánica, el sótano 6, que no lo he mencionado, el cuarto de bombas, los equipos de ventilación, los grupos electrógenos, tenemos la zona de parqueo, acá está el número de personas, para que tengan una idea, en la línea azul, tenemos la zona mercantil, que son estos tres pisos, la zona de asamblea, o educativa, que son estos pisos, y la zona residencial, y en la parte superior, otras zonas de asamblea, o de esparcimiento, y aquí tienen más o menos, cómo están distribuidos, los porcentajes de ocupación, estos porcentajes de ocupación, vamos a ver en la próxima clase, cómo se calculan, es muy sencillo el método, la NFPA, nos da ratios, de ocupantes por metro cuadrado, y simplemente, ese es el aforo, o capacidad de, ocupancia, que define la norma, sobre el cual, se tienen que hacer, unos cálculos muy sencillos, para poder dimensionar, las vías de evacuación, entonces, acá vemos, cómo, las áreas principales, están compuestas, por la zona de, educativa, con 27%, la zona mercantil, 33%, y toda esta zona, residencial, sólo es el 25%, de un área mayor, entonces, lo que he hecho, básicamente, en este proyecto, es cargar, bastante, el número de ocupantes, en la zona inferior, del establecimiento, con el fin de, complejizar bastante, la evacuación, de los pisos superiores, que se verían, de una manera, atollados, o atorados, por efectos, de la cantidad de gente, que estaría ocupando, los primeros pisos, este efecto cuello botella, es el que quise estudiar, desde el punto de vista, de protección, contra incendios, y, desde el punto de vista, de la evacuación, bien, este, este diseño, básicamente, se trabajó, primero, desde el punto de vista, prescriptivo, siguiendo, todos los parámetros, de la norma, en FPA 101, y se implementaron, en total, 11 escaleras, de evacuación, que lo vamos a ver, en la próxima clase, como están distribuidas, y por qué se escogieron, tantas escaleras, 11 salidas de escape, que van directo a la vía pública, y todo esto de acuerdo, al criterio, de la norma, en FPA 101, entonces, en la próxima clase, vamos a evaluar, un poco, como, prescriptivamente, primero, como se desarrolla, este, conjunto, este centro educativo, este centro, complejo, multiuso, y, vamos a ver, como, primero, prescriptivamente, bajo el método, prescriptivo, se han establecido, los requerimientos, se han tratado, de cumplir, o se han cumplido, con los requerimientos, de la norma, en FPA 101, bien, nos estamos quedando, ahí el día de hoy, muchas gracias, por escucharme, y nos estamos viendo, en la próxima, oportunidad.